Este próximo 24 de junio se llevará a cabo en Rancho Ojai, ubicado en el kilómetro 112 de la carretera libre Mexicali-Tecate, el ya tradicional Festival del Vino y la Gastronomía en su tercera edición, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde. Así lo dio a conocer Hernán Ibañez Bracamontes, presidente del Corredor Histórico Carem, quien dijo, los recursos obtenidos serán destinados al sostenimiento del museo. El evento ese es precisamente para recabar fondos, para seguir sosteniendo estas instalaciones. Ya tenemos muchos gastos que conlleva para que esto pueda mantenerse abierto al público. El evento va a ser el 24 de junio de este año, lo que se va a hacer ese día en cuestión de alimentos, bebida vamos a tener en vinícolas de aquí de la región, que es el objetivo principal también, dar a conocer a los productores de vino de aquí de Tecate. Por su parte, Marcos Contreras, integrante de la asociación, refirió que el costo del boleto es de 250 pesos por persona, con el que podrán tener acceso al evento, disfrutar de la música con un ambiente familiar, degustaciones de alimentos y bebidas que se producen en la región, así como participar en las diversas rifas que se estarán organizando ese día. Habrá además una subasta silenciosa en la que todos los asistentes podrán participar si desean adquirir alguno de los objetos a subastarse. El boleto cuesta 250 pesos, les va a dar derecho al ingreso, a disfrutar de la música, a tener unas degustaciones proporcionadas por los diferentes participantes de vino y también derecho a unas rifas que vamos a realizar por ahí de algunos muy buenos regalos, sorpresas que nos están patrocinando precisamente comercios y casas aquí locales de Tecate. También vamos a tener una subasta silenciosa. Los asistentes, destacó Hernán Ibáñez, podrán disfrutar de un ambiente que los pondrá en contacto con la naturaleza, recorrer las instalaciones del rancho, hacer uso de las canchas de fútbol, paisajes destacados y sobre todo apoyar la máxima causa, que es el funcionamiento del Museo Comunitario, mismo que resguarda la historia y la cultura de la región. Los boletos podrán adquirirse en el Museo Comunitario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hay buen ambiente natural, mucho árbol, mucha sombra, tenemos juegos infantiles para los niños, o sea que los que quieran disfrutar aparte de la comida que va a haber, pues pueden hacerlo ahí, inclusive jugar fútbol, hay cancha, hay para básquetbol, hay muchas distracciones ahí. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. Gracias. Gracias.